Invitamos al presidente Richard Menoni a pasar. Bien, asume la presidencia de la Junta Departamental de Tacuarembó, el maestro Richard Menoni. Y la ocasión va a ser propicia para que la maestra Alicia Chapara, presidenta saliente, le va a hacer entrega de un obsequio al flamante presidente de la Junta Departamental de Tacuarembó, el maestro Richard Menoni. Un obsequio especialmente elegido por la presidenta Alicia Chapara para que, bueno, comience su mandato en este nuevo periodo legislativo el maestro Richard Menoni. Vamos a mostrarlo. Para el público, la familia. Excelente. Un aplauso. Para que la familia lo acompañe en cada jornada de trabajo en la presidencia. Pero no se baje aún, maestra Alicia Chapara, porque el presidente entrante, el maestro Richard Menoni, también ha decidido agasajarla con un hermoso ramo. Muchísimas gracias. Y gracias por este año de trabajo también a la maestra Alicia Chapara que se trabajó de muy buena manera. Saludar al embajador uruguayo en Venezuela, al doctor Eberda Rosa Vázquez, que está en la barra de la Junta Departamental. Muchas gracias por acompañarnos en esta noche. Bueno, es su momento, señor presidente. Ahora con esto que hice Alicia, no es fácil. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, en serie. Buenas noches, señoras y señores ediles. En primer lugar, quisiera saludar y agradecer la presencia de las autoridades presentes, al secretario general de la Intendencia, doctor José Lómenéndez, al jefe de policía, Saravia, al diputado Alfredo de Matos, al senador Gandini, Carlos Areso, al monseñor Pedro Huelcan, a la diputada Soledad Rodríguez, al embajador de Uruguay en Venezuela, Eberda Rosa, al alcalde de Ancina, Javier Martínez, Cándido Barte, al mayor Teixeira de la división Ejército 3, y bueno, si me queda alguno, perdónenme, porque me mataron. Agradecer a los funcionarios, a la prensa y a todo el público presente. En segundo lugar, agradecer al diputado Alfredo de Matos y a los compañeros de bancada que confiaron en mí para presidir nuevamente este órgano legislativo departamental. Agradecer también a todos los partidos políticos representados en este plenario que con su voto afirmativo y en forma unánime respaldan la propuesta antemensionada. Quisiera saludar, felicitar y agradecer a las autoridades salientes, en especial a la Presidente Alicia Chapara, que además de ser una compañera del Partido Nacional, la considero una amiga y una excelente persona. Felicitarla por la gran gestión realizada en este periodo que culmina y manifestarle que estoy a la sordera. Para mí, verdaderamente es un honor presidir este nuevo periodo legislativo, que considero una gran responsabilidad. Por eso, espero estar a la altura de los acontecimientos y dar lo mejor de mí para cumplir con los cometidos. La Junta Departamental es y debe seguir siendo siempre la caja de resonancia de las demandas de la comunidad. Los ediles son el oído de esa demanda y tienen la misión de canalizarla en este ámbito con las herramientas que el cuerpo dispone. Es obligación de la Mesa, que por un año me toca presidir, garantizarle a los legisladores departamentales el uso eficiente de la media hora previa, el trabajo de las comisiones asesoras, los plenarios y el respaldo de los funcionarios a esa labor legislativa. Será tarea de este presidente continuar jerarquizando la labor por encima de los colores partidarios y políticos, priorizando los resultados de la gestión del organismo en beneficio de la comunidad que nos puso en las bancas que hoy ocupamos. Importante también será hacer más eficiente aún el vínculo de gestión con los organismos públicos, nacionales y departamentales, especialmente con el Ejecutivo Departamental, ya que nos unen diferentes obligaciones cotidianas comunes. Considero pertinente hacer hincapié que los ediles, los funcionarios, periodistas y amigos que frecuentan esta casa, encontrarán en mí, en Richard Menoni, más allá de un presidente, un amigo, que mantendrá el mismo estilo, forma de ser y no ha de cambiar por esta función que hoy, con alegría, agradecimiento, compromiso y sobre todo responsabilidad asumimos. Para terminar, un infinito agradecimiento agradecimiento a toda mi familia, a mi esposa Graciela, Karen, Carol, quienes han estado desde siempre brindándome su apoyo incondicional. Gracias a mis padres, Julio y Marta, que seguro estarían orgullosos. Los honraré siempre. Muchas gracias a todos.